Una mañana brillante y radiante en el puerto platanero y papallero. Quiero enviar saludos a nuestros amigos suscritos al canal y que exigen constantemente nuestro contenido, comentan. Le dan like y comparten en esta oportunidad. Los saludos va para A bright and radiant morning in puerto platanero y papallero. I want to send greetings to our friends who subscribe to the channel and who follow constantly our content, comment, like and share on this occasion. Greetings goes to Alicia Cho QH, Guillermo Graefer, Segundo Valverde, Robo Hupiakua, Donald T.O. Lucas, Joe Alomio, Pucallpa City, Peru. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.